Te recuerdo, nuestras redes sociales Elvio ACV Estilosas es nuestra fanpage, ahí le das me gusta y vas a participar del sorteo estiloso que es una cartera de fiesta porque bueno, todo va a volver a resurgir y vamos a poder disfrutar de las fiestas es del diseñador Claudio Barzaval, está diseñada y está creada por él así que ya sabes, entra, pone tu nombre completo, últimos tres del DNI, compartís publicación y bueno, la cartera puede ser tuya